La torre en la que nos encontramos nos permite tener unas vistas privilegiadas del castillo y la villa de Mora de Rubielos en su conjunto. Pero también nos permite disfrutar del paisaje y los montes que rodean la población. En primer lugar, en dirección este, encontramos el Monte Inebral, junto al barranco de Mas de Perales. Continuamos hacia el sur este con el pico El Sombrero, Mas de Salto y Olla Quemada. En la unión con el sur, el Alto Matanzas al que siguen el Casal y el Cañuelo, encontrando delante de este la Ermita de San Miguel. Si seguimos con la panorámica de sur a oeste, encontramos la Sierra de Jabalambre. Ya en el oeste, detrás del castillo, encontramos el pico El Morrón y a su izquierda el de Santa Bárbara. Finalizamos esta vista panorámica con la Sierra de Gudar al norte.